Hola, el vídeo de hoy va a ser de gran importancia para la vida de un perrito, Kofi, un perrito que lleva tres semanas esperando a que le operemos una pata rota. Lo rescatamos de una perrera valenciana hace ahora tres semanas. Lo encontramos allí con la pata rota, con heridas en la cara y esperando a ser eutanasiado. Era el próximo en la lista. Lo llevamos al hospital, vimos efectivamente la fractura terrible, antigua. Y el problema que tiene esa fractura es que durante todo ese tiempo, Kofi, para evitar el dolor, ha hecho todo lo posible para mantener la pata en alto y eso ha hecho que el músculo se contracture. Esa pata no funcionaba, los músculos estaban completamente rígidos. El problema que tiene es que si operas una pata en esas condiciones, puedes arreglar el hueso. Pero luego, si el perro no apoya en la pata, ese hueso no se va a regenerar y la cirugía fracasaría. Así que el plan fue que durante tres semanas le íbamos a hacer fisioterapia a tope, le íbamos a poner láser frío para intentar relajar esos músculos y hacer que la pata tuviera recorrido y pudiera apoyar. Y así ha sido. Finalmente, tras tres semanas, Kofi está a punto de ser operado. Que bien te cuidan, ¿eh? Venga, se pone. Me gusta que te masajeen aquí, pero tengo que masajearte la pata. Ya sé. ¿Ves? Ahí ya le molesta un poquito. Ya sé. La verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es la verdad. La verdad es que 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 la verdad es Gracias. Gracias.